Música Bello recuerdo de Villa Elisa Ciudad florido de mi querer Tus velas playas verdes azuladas brindan encanto, dicha y placer Y en el aroma de tu arroyo Las mariposas volar se ven Y en el encanto de tu ribera el perfumado niño azoté Y en el encanto de tu ribera el perfumado niño azoté Música Tu suelo hermoso donde risueña Abre la brocha preciada flor Bello recuerdo de Villa Elisa Ciudad florido de mi querer Hay en la gracia de tus mujeres Todo el encanto de la mamá Eres la esperna más codiciada de la ribera del Paraguay Eres la esperna más codiciada de la ribera Del Paraguay Del Paraguay Música 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 Música